Y pues estas niñas no me respetaron en lo absoluto, aunque es una falta de respeto y lo único que... La situación romántica del cantante Christian Odal tras su ruptura con Belinda sigue siendo un misterio. Sin embargo, en los últimos días lo hemos visto con distintas mujeres, yendo de aquí para allá y pasándose la increíble. Sin embargo, él no ha confirmado ninguna relación oficialmente. A través de redes sociales se dio a conocer que Christian Odal fue visto en compañía de otra chica con el cabello color negro, que al parecer se llama Aurora Cárdenas. Christian fue captado junto a esta bella mujer en un estudio de grabación, donde el cantante no dudó ni un solo segundo, y siempre mantuvo su mano en su pierna. Ellos estuvieron disfrutando un rato juntos. Al parecer ellos la pasaron tan increíblemente bien en Los Ángeles, que el intérprete incluso se la llevó a su concierto en Villahermosa, Tabasco, donde fueron captados juntos bajando del avión privado del cantante. Como por supuesto los fanáticos de Christian Odal son rápidos en investigar quiénes son las personas con las que anda el cantante, se supo que esta chica al parecer es asesora de inversiones inmobiliarias. Aurora cuenta con casi 95 mil seguidores, donde publica muchas fotos que resaltan su belleza. Aurora es empresaria, y de hecho ha sido portada de suplemento Gente Bien, de el diario El Informador de Jalisco. Esto sucedió en diciembre del año pasado. En la entrevista que le hicieron para dicho medio de comunicación, Aurora mencionó que era una mujer que no se quería quedar con las ganas de nada, que ha viajado por el mundo y que todo el tiempo se pone retos, que a pesar de que le han dicho que es muy difícil, ella los ha podido lograr. Recordemos que el pasado 13 de febrero, Christian Odal anunció por todas las redes sociales que su relación y compromiso con Belinda habían llegado a su fin. La cantante pop, por su parte, ha sido cortejada por algunos famosos como Vadir Derbez e incluso Jared Leto. Pero hasta este momento, Belinda no ha salido con nadie y de hecho medios aseguran que ella se encuentra más enfocada en su carrera que nunca. Belinda se dejó ver en redes sociales recientemente muy al pendiente de su línea de productos con colágeno. Además, al mismo tiempo, ella está promocionando la nueva serie de Netflix llamada Bienvenidos a Edén. Por el contrario, Christian Odal se ha visto de aquí para allá con diversas mujeres. Incluso se rumoró que él tuvo que cancelar un concierto en Medellín, Colombia, por andar de fiesta con una de ellas. La revista TV Notas incluso mencionó que Christian Odal estuvo contratando a algunas mujeres de compañía. Porque este es un gusto que el cantante ha tenido desde hace tiempo. Entre las modelos que supuestamente han estado con Christian Odal, se encuentra una joven colombiana de nombre Mariana Ríos. Aunque también destaca el nombre de la mexicana de 24 años de edad, Andrea Flores. Christian Odal fue captado en la ciudad de Irapuato con esta chica. Y es que Christian, al presentarse en la famosísima Feria de las Fresas de esta ciudad, al parecer conoció a la joven leonesa, Andrea Flores, misma con la que tiempo después fue visto en Beverly Hills. Esta misma chica ahora subió unas fotos a su cuenta de Instagram llorando, asegurando que fue la segunda de Christian Odal. Aún así, ella después subió una historia de Instagram, que muchos aseguran que recuerda a su ex, ya que puso la inicial R y no puso la de Christian Odal. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.